Las plataformas de venta en línea son muchas y son muy amplias, pero no todas son garantía. Algunas no es que nos estafen, puede ser que nos estafen los que pretenden vender a través de esas plataformas. Hay casos terribles en los que se paga y no se recibe nunca el producto y cosas así. Por eso, en esta ocasión queremos platicarles a ustedes de una plataforma en particular. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia. Y en esta cápsula queremos platicarles a ustedes de la plataforma que se llama Mercado Libre. Y cómo comprar en Mercado Libre de manera segura y de manera confiable para que sepan ustedes que el producto es el que están ofreciendo. Y segundo, que es el precio adecuado. Y tercero, que lo van a recibir en condiciones óptimas y no los van a engañar, ni los van a estafar, ni les van a dar una cosa por otra. Van ahí nuestras recomendaciones. Bienvenidos a Estilocracia. Amigos, existen un sinfín de tiendas en línea como el gigante Amazon, Ebay, Wish, etc. Pero Mercado Libre fue en su momento la primera tienda en línea en México para muchos de nosotros. Una tienda que con el pasar de los años se fue expandiendo y diversificando. Por lo mismo, los riesgos de los fraudes era el principal temor de muchos potenciales usuarios. Pero hoy les enseñaremos a comprar sin que dicha compra sea una estafa. Verifica la reputación del vendedor. Antes de toda compra en línea, debes verificar la reputación del vendedor. Para hacerlo, simplemente entra en la sección de Información sobre el vendedor de la publicación. Esta sección nos muestra en qué parte del país se encuentra, seguido de una barra de confiabilidad. Una barra marcada en rojo indica que el vendedor no da un buen servicio. Y si está en verde, significa que da un excelente servicio. Revisa sus ventas. La barra no significa que el vendedor sea un fraude o un mal vendedor. Para ello, revisa cuántas ventas tiene en los últimos meses, cuál es el comentario general de sus compradores y si entrega sus productos a tiempo. La opinión de un comprador debe ser la guía para un nuevo usuario. Si tiene medallas, mucho mejor. Mercado Libre ha blindado su sistema de ventas no solo con una barra, ventas realizadas y la opinión de los compradores, sino que también cuenta con medallas que convierta a los vendedores en un mercado líder. Un vendedor avalado por un buen servicio y la gran cantidad de ventas que realiza. Tiendas oficiales. En las tiendas oficiales, Mercado Libre declara y garantiza la autorización de la marca para la empresa encargada de ofrecer los productos. Aunque no significa que sea más barato, se tiene la certeza que hay contacto directo para la garantía, algo que el resto de los vendedores no ofrecen. Lee la descripción del producto. Lee siempre la descripción del producto. Sé cauteloso y confirma que lo que ofrecen es lo que deseas comprar. Observa las fotografías con detalle. Si el objeto que deseas comprar es usado para dar con detalles que algunos vendedores no mencionan. También asegúrate que la garantía te sea dada si el objeto es nuevo y de marca. Usa la sección de preguntas. ¿Clave para una compra exitosa en Mercado Libre? Pues es una herramienta de saber más detalles que no se expliquen en la descripción o fotografías. Te permite tener un diálogo con el vendedor para conocer la velocidad y los horarios de entrega, así como la facturación del producto. Usa Mercado Pago. A pesar de que es posible pagar directamente o quedar con el vendedor en la forma de pago de forma privada, te recomendamos usar Mercado Pago, que es la clave para comprar en dicha plataforma. Es un servicio que se compromete a que la compra está 100% protegida y si el producto no es lo que esperabas, podrán devolverte el dinero. El Mercado Pago se puede pagar con tarjeta de crédito, de débito, pago en un OXXO, por medio de una transferencia o depósito bancario. O con el saldo de la cuenta de Mercado Pago. Una manera segura que ofrece la misma empresa. Busca vendedores confiables. Muestra tus dudas en los comentarios y realiza el pago en Mercado Pago. No cometas el error de pagar sin antes tener en cuenta los anteriores puntos. No permitas que una compra en línea se convierta en un fraude. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Adiós, estimados estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenernos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.